Muy buenos días a todos y Fologoro y bienvenidos a Kingdom Hard 1.5 HD Y bueno chicos, ya sé que sé para dónde hay que ir, coño, lo he estado buscando por un tutorial Y ya está, sé que ya sé por dónde hay que ir, más o menos, lo mismo me estoy colando, lo mismo, bueno, pero bueno, yo creo que sí Creo que sí, creo que no hay, no va a haber ningún tipo de problema Así que nada, vamos a ir tirando para allá, eh... Joder, estos putos gordos de mierda, que puto asco Vale, vamos a ir saltando a todos estos Me hubiera dicho que... que no salte los combates, los combates del torneo de Hércules, etc, etc Me habéis dicho que no los salte, que preferís que no los salte, así que no lo sé Como hoy no vamos a hacer Hércules ni nada por el estilo, pues vamos a hacer, bueno, voy a hacer una pregunta Es que si queréis que los salte o no queréis que los salte Pueden ser un poco pesados, lo mismo queréis que ponga el primero, el quinto y el décimo o algo así por el estilo Ya es como vosotros me digáis, no tengo ningún tipo de problema en verlo A ver si sé por dónde era, es aquí Por aquí, sí, coño Joder, es que eso estaba cerrado antes Y ya veis que ahora no, ahora no está cerrado Así que es por aquí Me cago en la cona, me cago en la cona Me han tocado hijos de perra Vale, bueno, vamos a matar a estas personas Y ya está, no hay problema A ver, pesados que sois unos pesados todos Venid, Pacaco, os voy a reventar Muy, muy, muy bien de nivel O eso, creo que lo mismo luego me da por el culete el... El Jafar, pero... No, yo creo que no, yo creo que no Así que, en fin Veamos a ver luego Vamos a ver Una de platines ¿Cuántos platines tengo ya? En total Tengo... 851 No está nada mal Podría comprar de todo, la verdad Así que... Guay, guay A ver... ¿Se pone esto otra vez? Sí Vamos a ver Salta, salta Estos son platines ¿Esto es un... ¿Algo? ¿Qué es esto? Vale, Gumi Electro Plus No sé para qué sirven los Gumi, la verdad Y ahí está lo que necesitamos Esto, ¿no? Si no lo otro A ver, ¿qué es esto? Anillo Piro Anillo Piro Vamos a ver Anillo Piro Reduce al 80% el daño de los hechizos Pero yo aumento un poco la defensa Cuantos más te pones Mayor es el efecto Ah... No quiero A ver... Aladín Collar Coraza y Anillo Piro ¿Le puedo quitar a Aladín esto? ¿A Aladín le puedo quitar sus anillos? Sería bastante guay, ¿eh? Quitarle los anillos a Aladín En plan... ¡Ah! Súper robándole No, hombre Vamos a dejarlo así Y ya está Vale Vamos a abrirlo Ahí estáis Se abre lo que estábamos buscando Por Dios Aquí me tiré Me tiré mínimo media hora Para buscar esto, ¿eh? Y... Como soy imbécil Pues no lo encontré Vale, pues... Tenemos que seguir para arriba A ver cómo subo Creo que era por la casa de Aladín Puede ser Vamos a la casa de Aladín Y a ver A ver ahora El mundo Me habéis dicho que es demasiado largo O sea que estoy nada más Estoy empezando básicamente O eso me habéis dicho Así que... Joder, hermano ¿En serio? Estoy empezando ¿Solo empezando? ¡Uf! Pues puede ser un poquito La hostia, ¿eh? A ver A ver ¡No! Joder, Fola En serio, Fola En serio Venga, estocada Vamos a matar a este hombre Así nos da un poquito más de experiencia No sé cuánto me quedará Para subir de nivel Pero creo que me queda bastante poco Aún así Vamos a darle duro a este gordete Que usa más piro que la puta madre Cuidado Vale, ya está Vale Reventado Muy bien Aladdín Aladdín le da bastante duro Aladdín, Aladdín, ¿eh? A ver ¿Cómo subí yo por aquí? ¿Cómo he subido? ¿Yo antes? Por aquí, por aquí Por aquí Y ya está Callejón Y llegamos ya, chicos Tranquilidad Tranquilidad Todo el mundo Vale Ya está Perfecto 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 Como digo En el mundo me has dicho Que es demasiado largo No sé cuánto es De largo, la verdad Pero bueno Ahora lo miraremos Es que no hay otra Vale, es por aquí Puertas del palacio Y a ver A ver ¿Por dónde era exactamente? Porque esto no es Bueno, sí Mira la escena Vale, están ahí ¿Y ahora que tengo que atacarle O algo por el estilo? Sí Parece ser que sí Vale, a ver qué tal Siguiendo tus ojos Un poco Un poco ¿Verdad, chico? Volviendo a tu Todo el mundo Street rat No te permitiré Te preocupar La princesa No más ¡Jasmin! Estoy muy desculpada Aladín Genie No, ¡Jasmin! Por favor! Un deseo ¡Oh! ¡Oh! Aladín, pero eres súper tonto, tío Para que te haces O sea, encima le roba ¡Ay! ¿Qué me ataca el genio? ¿O...? ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¡No! No os vayáis No, se van ¿Qué coño es eso? ¿Pero cuánta vida tienen? ¡La puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Quitan un cojón! ¿Pero qué cojones? Usan electro, eh Bueno, espérate, espérate Vamos a ver A ver, a ver Fogola, a ver Tranquilidad Tienen coraza Son... Parecen pokémons, coño Parecen pokémons A ver, vamos a curarnos Un poquito ¡Eh! Que han roto eso Espérate, espérate ¡No, no, no, no! No hay que dejarles escapar No hay que dejarles escapar A ver, un momento A ver si me entero De lo que hay que hacer Es como una serpiente ¿Lo veis? Es una serpiente Vale, vamos a dar al culo Vale ¿Y ahora es más largo? ¿Por qué? ¿Vamos a hacer una estocada? Vale, vale ¡Uh! ¡Mira cómo baja la vida! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La puta estocada! ¡Cómo baja la vida! ¡Venga, más, más! ¡Otra estocada! Ahí está ¡Que baja la vida! ¡Uh! Su puta vida, chaval ¡Madre mía! ¡Qué no fuerte ni nada! ¡Qué no fuerte ni nada, Donald! Y Sora Una cura Porque estaba un poquito Jodido de vida Que lo malo que tengo es El escudo Que es malo Vale, ya está Vale, pues sube de nivel todos Y Sans se acabó, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uh! Vale, pues esto en realidad Parecía difícil Pero no ha sido tanto Vale, he obtenido rayo de luz Perfecto Vale, vamos al desierto ¡Vamos! El capítulo de hoy Va a ser interesante Vale, vamos a luchar un poco más Y vamos a ver ahora Lo que es el anillo de luz Y todo eso Que tiene, la verdad Muy, muy buena pinta Y vamos a guardar antes también A ver Que pesados Sois Todos Vamos, he subido de nivel O sea, ya soy nivel 20 Puede ser, ¿no? Sí, por ahí debo de ser ya Así que Guay del Paraguay ¡Vamos por aquí! Vale Vale, entramos al almacén Y vamos a ver Lo que es la joya de luz Bueno, el rayo de luz Perdón La joya Aquí Vale, equipo Sora El rayo de luz Aumenta un poco la vitalidad De los MP máximos Los puntos de magia E incrementa el poder De las invocaciones Y los hechizos de ataque Muy bueno Muy bueno Aumenta un poco la fuerza La defensa Y los puntos de habilidad Vale, voy a quitar el cuerno de Ifrit Y me voy a poner el rayo de luz A ver, Donald Collar coraza Y collar coraza Voy a ponerle el Aumenta la defensa Un poco Vale Voy a poner el cuerno de Ifrit Y a Aladdin Le voy a quitar El anillo piro Y le voy a poner El collar coraza Y a Donald Le voy a poner El anillo piro Que tiene dos anillos piros Pues le voy a poner dos Así Cuanto más me pongo Mayor es el efecto De El daño de los hechizos Y De aumentar la defensa Así que Donald en teoría Debería tener mucha defensa Ahora mismo En teoría Vale Vamos a guardar Vale Guardamos Ahí está Sobrescribimos Y a ver A ver que tal Sobrescribiendo Perfecto Vamos por aquí Vale Vamos al desierto A ver que tal Me habría dicho Que haga invocaciones también Que queréis verla Si queréis verla Vamos a verla Ahora mismo Venga va Invocamos a Simba Aunque es una puta basura En este juego Las invocaciones Son mucho mejores en el 2 Sinceramente La invocación de Lilo de Stitch En el Kingdom Hearts 2 Es la puta magia Bueno aquí veis a Simba chicos Es un Niga Ah no Ahora es blanco Bueno ahora es Color normal Vale Vamos Vamos Simba Cariño Carga Carga Madre Mira como quita la vida Mira la vida La habéis visto Bueno es bastante fuerte Bastante 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 fuerte No está nada mal Vale vamos a curarnos otra vez La vitalidad Porque sabéis que si entramos En el círculo de luz Fijaos los PM ¿Ves como resucitan? Resucitan ¿Ves como hay más? Vale tengo 5 PM Es muchísimo Es muchísimo Ahora mismo podría hacer Dos estocadas Y aún me quedaría un PM Para aparte de recuperar Hacer una cura O sea Creo que voy bastante bien En fin Prosigamos Vale Y ahora ¿Qué? Ah escena Vamos a las cuevas De las maravillas A la cueva De las maravillas Perdón Este parece El del rileón No me digáis Que no Al malo Del rileón Es igualito O sea Se parece muchísimo Vale Que es igual Es clavado La cabeza La cabeza de tigre De la cueva De las maravillas Está bajo el control De los sin corazón A liberarla De la oscuridad Pone Así que hay que atacarla ¿No? ¿En serio? ¿Y cómo la ataco yo A esta puta mierda? Si alguien me lo explica A ver Muévete Perra ¿Cómo coño libero yo A la cabeza esta? Bueno En serio Esto hace lo mismo Que el Joder Vamos a atacar a esto Atacar siempre A los ojos Es lo mejor O sea O sea Atacarlo a tope Quiero decir Vamos Mira, mira Mira cómo me subo Mira, mira Me he subido aquí arriba ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Fola! ¿Un bug? ¿Es alguna estocada? ¿Qué pasaría? ¿Alguna estocada? A ver Estocada Mira, mira Cómo baja la vida ¡Uy! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Una poción Esto es demasiado fácil No sé si era un bug O algo así por el estilo Pero desde luego Me está sirviendo Muchísimo Venga, venga Que si no me tira No me tira No me tira No me está tirando Lo digo, es un bug Vale, otra estocada No me la quiero jugar No, no te caigas No te caigas Mierda He hecho unas tocadas Que no me ha servido para nada además Cuidado Cuidado, Fola Cuidado que te queda poca vida Debería hacer una cura Yo creo A ver Debería hacer una cura Vamos a hacer una cura No me la voy a jugar para nada Ya os lo digo ¡Vamos, Sora! ¡Uh! Cómo estoy reventando Donald está jodido No, más que jodido O sea, que está puerto Quiero decir ¡No! Me he caído ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Mierda He caído porque soy tonto Me lo podía haber pasado Me lo podía haber pasado En fin Mejor de puta Usar arrojadizos ¡Vamos! Ven con papi ¡Ya qué perra! Vale, se acabó A ver ¿Dónde está? ¡Dona, al curate, coño! Que no tengo vida Ni PMs A ver, así tengo Pociones para dar y tomar Así que no hay mucho problema ¡Ups! Vale, Donald curado Perfecto Lo que no tiene son PMs Debería hacer Omni... Omniéter ¡Eh! Ah, vale, puedo subir por aquí Coño ¿Puedo subir por ahí? No No puedo No puedo ¡Uy, Dios mío! Que me voy a morir ¡Uy, Dios mío! Que me voy a morir Cúrate, Fola ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé cómo dar la puta cabeza A ver, cabeza ¡Uy! Un objeto Me lo estoy tomando un poca guasa La verdad Y no debería, eh No debería para nada Porque estos cabrones Son un poco pesados Un poco pesados bastante Me estáis tocando el pene ya, eh ¿Por qué sois tan ¡Plastas, coño! Me cago en su puta madre Poción ¿Cuál es la diferencia? Entre poción y ultra poción Ninguna O sea, me curo totalmente ¡Hala! ¿Cómo curo ya a este hijo puta, tío? ¿Cómo le doy ahora mismo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Revéntale! ¡Revéntale, Fola! ¡Por el amor de Dios! ¡Vale, ha subido! ¡Perfecto! Ha vuelto a pasar lo mismo ¡Vale, vale! Dale ahora Dale ahora Y mátale Porque si no Estamos en serios problemas ¡Vamos! ¡No te caigas, Fola! ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Sí! ¡Ahí está! Subir de nivel Gana defensa Aprende Prisa PM Y se acabó ¡Perfecto! Vale, he aprendido Una habilidad, eh Hay que mirarla Vale, vamos a mirar la habilidad A ver, Prisa PM Son 3 Aumenta la velocidad De recuperación De los PM El minor de PM Sube al luchar Permitiendo usar Nuevamente magia No está nada mal Pero que quito, chicos Esa es la putada Quito el aturdidor La estocada veloz Ataca al enemigo Al cruzarse con él Después puede lograr Una combinación Esto... Oleada mágica Ejecuta un destador Golpe final Contra los enemigos cercanos Voltereta No Voy a quitar esto La estocada veloz Que no sé exactamente Lo que es Y voy a poner esto Vale, vámonos No hay nada para Guardar ni nada Estoy jodido de vida Vamos a meternos También ¿Por qué no? En los objetos Voy a meterme La poción que he gastado La voy a meter Porque tengo 6 No, usar no Cambiar Asora Voy a poner otra Coño, puedo usar Mira, puedo ponerme otra Anda Anda la madre Vale, pero no 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 me voy a poner Otra poción Voy a poner Un omni Elixir No Un omni Eter Y ya está Vale, ahora sí ¡Ao paetro! Cueva de las maravillas A ver qué tal Esto tiene pinta largo Un trío blanco Qué pesados son las mierdas Estas Sois unos pesados De cojones Hostia puta Plastas Que sois unos plastas Plastilinas Todos No No te caigas Fola, eh Vale No Hola, hola, hola ¿Qué dices? Canteo No, 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 no Joder, me he dado dos veces Ala, ya estoy medio muerto Vale, muerto Me cago en la cona Me cago en la cona Me cago en la cona Estoy jugando muy mal, eh Estoy jugando muy mal ¿Oí? Sé que estoy muy bien de nivel Pero aún así estoy jugando fatal Yo mismo O sea, mis manos No están reaccionando Al nivel de lo que deberían No, te asiento no Venga Venga, venir Con papi Vamos Perros Que son los perros todos Debería cambiarte Lo de las magias Vale Lo de las magias Habilidades no Eh No Pero yo quiero ver las magias Configuración Esto, esto Vale Eh Voy a quitar el hielo Y el aero Crea una barrera protectora Que reduce el daño Sí Sí ¿Por qué no? Una poción Aquí ahora debe aparecer el gordo Vale, vamos ¿No tengo yo la estocada? ¿Dónde tengo yo lo de la estocada? ¿Lo he quitado lo de la estocada? ¿En serio? No, no, no Lo de la estocada no lo puedo quitar Joder, la puta madre Me están haciendo daño, tío Me están haciendo un daño bastante gordo O sea, ¿qué pollas esto? ¿Qué cojones pasa aquí? Pero, tío ¿Qué cojones pasa aquí? Es que, tío Es que no me puedo mover casi O sea, no me dejan moverme Pero, ¿qué polla? A ver si voy a ver A ver si voy a ir mal de nivel Pero no puede ser Porque Ay, Dios mío ¿Dónde tengo yo lo de la estocada? No me digas, Fola Que has quitado lo de la estocada Porque eres imbécil La estocada es el mejor ataque que tengo ¿Y lo he quitado? O sea, ¿cómo puedes quitar Fola Tu mejor ataque? Explícamelo Estocada veloz Ataca al enemigo al cruzarse con el Sí, lo he quitado Porque soy retarded Lo he quitado Vale, pues voy a quitarme Esto Y voy a poner esto Vale Ahora sí Espero ahora sí no notar nada O sea, es que tengo lo de la estocada Que fijaos, mira lo que quita O sea, es que La estocada es lo mejor Que me ha podido pasar Claro Claro que sí, Fola Cáete, Fola Claro que sí Bravo Bravo, Fola Eres súper listo Su puta vida En fin Anillo electro Vale Vale, ahí no puedo llegar, ¿no? No puedo llegar, ¿no? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿No? Digo Estaba pensando Digo, si hago hielo y congelo Es imposible Eso sí, no puede ser Eso no puede ser Digo, hago hielo y congelo el agua Pero eso es prácticamente Imposible Vale Vamos a Saltar a todos estos cabrones Venga, va No Vamos a luchar ¿Qué coño? Con dos pollas Vamos a luchar Porque no me creo Que no sean Que no sea capaz De poder vencer a estos No me lo creo Tengo estocada Ahora Con la estocada Puedo hacer muchas Muchas estocadas Con lo de la prisa PM que tengo Estocada Vale, mucho cuidado Con este Vamos Vamos, vamos Fijaos Mira cómo me recupero Los PMs Mira ¿Os habéis dado cuenta? Mira, mira, mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo me recupero Los PMs? No está mal A ver No es nada del otro mundo Pero no está nada mal Ahora sí Ahora sí A ver ¿Qué es esto? Ay Un Omni-Ether Bueno Podría estar mejor Pero Está bien A ver ¿Qué es esto? ¿Qué polla es esto? ¿Qué polla es esto? ¿Qué polla es esto? O sea Estoy ahora mismo O sea Esto es una mazmorra Seria, seria Otro Otro pesado Ay, Dios mío Pesado Que eres un pesado Vamos Estocada Ay, la estocada no vale Porque está ahí arriba Y no puedo hacer el combo De estocada bien Y eso realmente Puede ser un problema Vale Una poción No, fula, no Vale Vamos a darle A la din Es un boss, eh Cuidado No, no, no Estoy dando en la barriga Y debería darle En la espalda Coño Que es su punto flago Vale Otra poción Bueno Prosigamos A ver Trío Este trío no vale Más enemigos Vamos a hacer No, no No ha cambiado lo de aero Vale, vámonos Fula, fula Cuidado, fula Cuidado, fula Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Que estás a punto de morir Y como mueras No me muero Me caigo Me caigo en la puta madre Me caigo Me vuelve a caer Vale, este sitio es diferente Eh, ahí puedo guardar Perfecto Vale Oja arrancada Parece que la han arrancado Ah, vale Oja arrancada Que la han arrancado Del libro de Merlin Muy interesante Muy, muy interesante Vamos a restaurar Los PMs y todo Kona Ahí está Puedo llegar Llegas Sí, llegué Coño Un chale Bueno Vale Ay, guardamos Es complicado este sitio Es complicado de cojones Me está empezando a dar Un poquito de asquete La verdad Un poquito Un poquito Bastante de asco Nivel 21 Vamos a hacer la principal otra vez Pero es que van a volver A aparecer enemigos Los mismos enemigos Ah, menos mal Ya no Menos mal ¿No? Esto sí No, pero solo ese Vale, menos mal Por lo menos Solo los enemigos Que no he matado Vale Pues venga Vamos a limpiar la zona Entonces Y ya está Vale ¿Esto qué es? Sala del foso Vale, otro gordo No sé por qué hago eso Porque gasto PMs a lo tonto Gasto putos PMs a lo tonto Y ahí vuelvo a gastarlo Y aquí Vuelvo a gastarlo No, pero aquí no Es a lo tonto Vale, ahí sí le echo Más pupa Vamos Vamos, restora PMs Vamos Dale daño Otro gordo Pero si este Me quedaba poca vida este Cuidado Fola Vamos No sé cómo tocarlo Ah, ese de ahí Pedir ayuda ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Pedir ayuda Vete a tomar por culo Ya no responde ¿Ya lo he tocado? ¿O no lo he tocado todavía? Sí, ya lo he tocado, eh Ah Es a la oscura Mira Gumi meteo ¿Me falta ir ahí? Ah, mira He nadado Pedir ayuda Pero es que Estos son como No sé Son como cosas secundarias ¿Verdad? Collar coraza Plus Collar coraza Plus Venga, va Sí Ah Amigo Bueno Pues a Aladín Vale He tocado suficientes Yo creo Yo creo que toca a todos Ahora la cosa es ¿Qué más me queda? Vamos a guardar Subir ahí arriba Parece una utopía Y la sala de Por aquí no creo que haya cambiado tampoco Mira Puedo Ah, mira Coño Puedo guardar Y se ha abierto Se ha abierto Entonces viene el boss ahora, eh Tiene pinta Tiene mucha pinta Vamos a ver Vamos para allá Sala de la lámpara Coño ¿Por qué? No Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Oh, desaparece Esto me huele que va a ser Muy, muy difícil No sé por qué Vale, este tío Este Jafar no tiene mucha vida O eso parece, por lo menos Lo parece Debería haberle puesto objetos a mis compañeros ¿Verdad? Vale, el genio de la lámpara no le puedo hacer daño Ay, Dios mío, no te muevas tanto, perro Que eres un perro ¿Dónde estás? Vamos a ver Es que siempre está arriba Y se mueve mucho, tío Joder, qué pesado Tío, plasta por excelencia, eh Sí, que es un mago Que es muy fuerte De lo que tú quieras Pero Un poco pesado No, me he hecho dos heals Sin querer Vale El piro no le quita mucho Al genio de la lámpara Yo creo que no puedo No puedo hacerle daño No tiene mucha vida Ya queda poco Ya que tonto Vale Ahora le quita bastante más Ahora sí ¿Dónde vas? Vamos ¿Se ha pirado? Joder, qué cerdo, tío Me está dando vueltas Me está vacilando De una manera bastante trolling, eh Ay Cuidado Voy a curarme Puto genio de mierda A ver si yo creo que esto No es lo último, eh Yo creo que esto no es el jefe final Si no, debería ser más difícil Nada, yo me acuerdo De que el genio era Era rojo o algo así, ¿no? Nada, no lo recuerdo Y esto, como os digo Ya no me lo pasé A ver si le queda mitad de vida Tres cuartos de barra Hacer una estocada No estaría nada mal Gastar dos puntos de PM Una estocada Podría valer la pena No tiene pinta de tener mucha defensa tampoco ¿Estocada? Ahí estás tocada ¡Coño! Me dejaba hacer un triángulo Vale, ahora le he quitado bastante Al genio no le voy a hacer daño Porque, coño, es una buena persona Pero Jafar, que es un hijo de perra Vamos a destrozarle la vida No voy a hacerle el combo Porque me caigo Aún así le queda muy poquita vida ¡Vamos! ¡Vamos, Sora, que tú puedes! ¿Dónde vas? Ven, perrillo, ven Te quiero ver la colita Vale Me queda muy poquita vida Coño, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahí estoy Oh, le falló un montón de magia Pesado Fijaos la vida que le queda No le queda nada Le queda un dedo de vida No le... Joder, los fire no les da No te escondas No te escapes ¡Todavía no te escapes! ¡Me cago en la cona! ¡Me está vacilando! ¡Ahora sí! Se acabó Vale Gano vitalidad Gano puntos máximos Y gano defensa Goofy y Donald Así que perfecto Vamos, entonces ya está Entonces ya me lo he pasado, ¿no? ¿O cómo va la cosa? ¡Sí! Ha sostenido el poder del hielo Bueno, hielo plus Quiero decir Muy bien ¿Y ahora qué? Vamos a salvarla A ver Ya sabía yo Que pasaba algo Ya sabía yo Que pasaba algo Que era demasiado sencillo Creo que solo está desmayada Antes debemos ir a Trayafal Vale, aquí no podemos... Molaría hacerlo y ya está En plan ¡Qué tonto eres, ¿no? Molaría Pero ya ves que no No, ya vemos que no Vale, pues Vamos a ponernos una poción Yo creo ¿Nos tiramos o qué? A ver ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Me tenía que haber puesto Resistencia al fuego Vale, hay que quitarle la lámpara de Jafar ¿Dónde está? ¿A cómo puede un loro tener mucha vida? ¿Me lo explicáis? Hay que quitarle la lámpara Vale, estos pan comido ¿Cómo se parece? Bueno, bueno, bueno Que me tira un dracometeor Un dracometeor Ay, Dios mío Le estoy quitando muchísimo Se está bugueando o algo así Por el estilo Porque esto es demasiado fácil ¡Vamos! Que le queda poca vida ¿Dónde vas? No te caigas, Fola ¡Joder! Cuidado Ahí está en un sitio Que no puedo llegar Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estocada? ¡Uh! Le quito mucho Le quito mucho ¿Otra estocada? Vale Bueno, bueno Me la ha jugado Me quedan pocos pemes ahora ¿Dónde está? Vale, está ahí arriba Cuidado Cuidado Vale Vamos, le queda poca vida Ya está, ¿no? O sea, ya Después de esto, ¿qué? ¿Le tengo que hacer daño a él? ¿O solo destruyo la lámpara Y ya está, se acabó? A ver Esto Le queda muy poquito ¡Ahí está! Se acabó Ya está, ¿no? Ya está ¡Sí! ¡Ya está! ¡Qué sencillo! No me ha tocado casi ¡Fenomenal! Ok, Jafar ¡Vuelve a tu lámpara! Hmm Piro Plus Informe de Ampsen 1 Hmm ¿Qué pasa? Maléfica Maléfica Estoy seguro O Riku Vamos a hacer esto Muy bien ¡Oh! Fijaos el dinero ¡Oh! Buf Y ahora que hay que escapar ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Fola! ¡Cuidado! ¡Ah! Madre mía, Fola Venga, chócate más, cariño Bueno, que hace más rápido Pero no me toca casi O sea, es muy sencillo Esto que Y así es como Salimos Ah, no Pensaba que ya salíamos Pero no Muy bien Hay un minujuego muy parecido a este En En uno de los juegos de Aladdin De Playstation 1 De Playstation 1 Que jugué de pequeño Hay una cosa muy parecida a esta Vale, ya está Parece ser No, yo creo que no Ah, pues sí ¡Hala! Se acabó ¡Uf! Nos vamos de ágrava Por fin O aún quedan cosas Así que Yasmin Ya no está en ágrava ¡Sora! ¡Vamos a buscarla! Lo siento No podemos llevarte con nosotros ¿Por qué no? Me gustaría que viniera No puede che Si le llevamos otro bunyo Estaría cometiendo una Inter Inject Ingerencia Aladdin Encontraremos a Yasmin Lo prometo Al Que buena persona Que buena persona ¡Ja! ¿Invocación? Puede ser ¿Por qué? Sorry, Al I'm done Taking orders From others But A paper Now that's Entirely different I guess I could give that a try After all We're pals Right, Al? Genial Just leave it to me Vale Se acabó A ver, Riku 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 We got something special For you We had a deal Yes You help us And we grant you Your wish Su deseo Es Kairi Hmm Kairi Go to her Your vessel is waiting Oh El Capitán Garfio I don't know But this is no pleasure It won't be a pleasant voyage Why are you doing all this for me? What's the catch? Cat? What's the cat? Silly boy You're like a son to me I only want you to be happy I seriously doubt that Believe what you wish But unless we forget I kept my end of the bargain Uh, escena acojonante, eh Acojonante Uff Venga, vamos a guardar Que llevo una hora de grabación Y luego pasa lo que pasa Que tengo errores Con lo del gato La capturadora al gato y tal Uff No me gustaría tener errores La verdad Vale Toma, llévate esto Vale, me da la tres deseos He aprendido el trío verde Es hora, por favor Busca Yasmin por mi Vale Vale, vamos a guardar chicos Y me voy a ir rapidito Por si acaso pasa lo del error De la capturadora al gato Espero que no Venga chicos Un saludo y Hasta la próxima Adiós